Blancos estamos con la cara blanca porque... Muy blancos Hoy venimos de blanco Si no me digas Lo que se prohíbe es tocar el color Blanco Que raro por eso voy tan blanco yo verdad Y somos ladrones de guantes blanco Una cosa Los dos iguales no Como que no queda super guay aquí los dos trajeados Si muy guay lo voy a diferenciar yo Va Venga vamos a ver skins Que skins hay para ti Pacheto Voy Cocinero El otro chef No El Gonzo Siiii Me encanta El pollito El pollito Pacheto Ese es tu skin Seleccionado Vale vale No vamos a decirle que no a la autoridad El Yeti no te gusta mas el Yeti Para fijar No te gusta mas este Esqueletito O la momia Ay vale pues de esqueleto A mi el robot Me encanta elegir vosotros Pues yo cual El que he dicho el pollito Si no te gusta el Yeti Bueno vale Hoy no Seleccionado También tenias como este El panda Venga esqueletillo Espera déjame ver la tienda por si me pierdo algo Venga oferta Vale no No me pierdo nada Yo soy el esqueleto pio El esqueleto pio La gallina Será la gallina pio La mia es una gallina Pollito no es La gallina pio pio Como nos toque la nieve Estamos fundidos Si la nieve Porfa no no nieve no nieve no nieve no Uff la he visto eh Ahí parado Si si yo tambien la he visto Eh la meta Bueno no se para que digo nada Hay un oso polar Hay un oso polar No toquemos Venga para abajo Pacheto Uff Y las nubes esas tambien Podéis caer asi No 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 Podéis caer en una nube Es imposible de tocar Uniquillo de pes de Uff Eh yo echo un Un sube baja No Yo voy intentando Yo voy intentando Descubrir el paso Yo tambien eh Bien Venga venga Y sin proti eh Oh Se lo merece Toma yo tambien Eh no me toques eh Si y hace proti Ah No 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 A ver Tendremos que hacer una partida Haciendo al revés de lo que digo yo Mira mía mía la peña Ja 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 Nos da tiempo a la gallina A subirse Si si Y adentro Uy tercero eh Se ha pasado delante Que parada Te ha saltado la galla Como un mal gallo He visto asi de saltado Jejeje Eso es ser un gallo rebelde He salido Exacto He huido del gallinero La gallina huye Jejeje La gallina piu 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 Se ha cansado de que le quite los huevos todo el rato Así que huye Oye ojo aquí al caer Podías dar con el rojo eh Mira Uup Claro Pobre pollito Mira cuantas X Ya quedan ahí flotando todas las X A ver si se ha ido el... El oso polar ha aguantado ni... Ah no ha ido Adios Que suerte Polar bear Adios La bola sería una complicadera Si Vale pues aquí no hay... No hay blanco en ningún sitio Que bien Anda que no Hay uno que lleva un sombrerito blanco eh Bueno pero había que caer encima de él o algo así Si no no... Ah o que te toque así y te haga pum No 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 Pum 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 Se cayó Se cayó Se cayó Me cago en la leche este era el primerísimo Ah He ganado he ganado He ganado Es que... Es que... Es que... 5... Mira que ya estaría clasificado eh Pues no Si por si acaso Suema Venga llevamos Joana ha ganado 200 no Si Si Y tu También Estáis empatados Estamos empatados de momento Anda mira el Quiña Sarabia El Quiña esta lleva el gorro blanco también y bufanda blanca Uy si mucho un pompón de nada Un pompón Pimpón Pompón Pompón aquí La final venga Venga la final Que no sea la nieve No la nieve no puede ser ¿no? Bueno podría ser ¿no? Y tanto Toma Mira mamá Eh... Aquí hay blanco chicos En los remolinos hay blanco eh Los remolinos tienen agua blanca Hay unos remolinos que si eh Nico Uy no me toques Atentos No me toques Me has tocado Nico Menos 100 y tu también osea que Los dos los dos os habéis tocado mutuamente Osea que solo tenemos 100 ahora Me has tocado a mi Da igual Los habéis tocado Un 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 No en los bordes hay blanco eh Nico En los bordes Seguro Hombre Ah 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 Cero Que blanco En los bordes del agua es blanco Cero Más blanco Y mira 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 los remolinos Cero 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 Si si cero 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 Capturado Cápturalo No yo no Tonto que no Mira mira y puedes tocar a la esquina Cero Mira esto es rosa Jolico Y los palos blancos Uy los palos Cero Yo estoy a cero Uy los palitos Los palitos Los palitos también son blanos Eh Jajaja Y no gano Vamos estáis A menos 100 Cada uno Arrestados Una mano Venga Nico Nico había mucho blanco ahí Ibais de listos y claro Es lo que tiene Hay que ser prudentes Y ahora como hacemos Yo voy a tener que jugar solo con Te voy a dejar a ti un poquito mas Bueno yo llego eh Nos va a molestar un poco depende Jajaja Ay dios Muy bien chicos Segunda partida Let's go Let's go Hay otro esqueleto Hay una señora Venga para abajo Epa que me caigo Hay otro esqueleto chicos Hay otro esqueleto Aparte de Niquiño Dupe C Pues yo no lo veo Ah no me toques Que estamos a cero He descubierto una Bueno pues si no lo ves mejor Pues es esta Ja Si soy el primero La 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 Y ganó mis 100 Me aseguro mis 100 ya A no ser que nos toque alguno Tú también Ah es verdad Estamos desarmados No si ganamos 100 Desarmados 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 Tranquilo Desatados Los libero Tranquilo Hemos recuperado Esto solo no se liberar yo Vamos chicos vosotros podéis Solo faltan 11 mas Tenéis el camino delante Habéis visto la cresta que llevaba uno Blanca toda así A que no os habéis fijado Míralo ahí Ese O es gris Ah es gris Es vikingo Parecía blanco Uy como nos empuje alguno de blanco Uy que viene el esqueleto Uy que viene el esqueleto Que nos puede empujar Uff Lo ves lo que te decía Si te empuja Este hermanito gemelo Mi tío Pero es muy peligroso Bueno el esqueleto Stumbleweed 1905 ha pasado No ha pasado Ha pasado No se fija eh Pero que yo no lo he visto chicos Pues fíjate bien A Humble Stumble A Humble Stumble A Humble Stumble No se ha asegurado eh No se ha asegurado eh Oye del rosa Hay bastante eh También Venga yo voy a por mis 100 Mira Tocito que toca en la mesa Ay Casi Se hacen un grave problema Si el esqueleto pasa Ya Voy a poner el esqueleto El Stumbleguy 1905 Si Si sepa Lo veo muy Torpón eh Ahora Me parece que lo tiene complicado Abajo Abajo Uy mira como aguanta Derrapando Corre que tu puedes Tenis Jugando a tenis Jugando a tenis Jugando a tenis con el Adiós Jugando a tenis con el Qué malas personas Ya nos va bien eh Ya nos va bien Espérate que aún se va a clasificar eh Que viene por detrás Ojo 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 No tío No tío Ah por tiempo Había pillado Eh eh el carajo El mimo que Si Y vamos con la Si Vamos Aguanta lo máximo Aguanta lo máximo Aguanta lo máximo Eh 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 que hay negro eh El lila se vuelve negro Nico Que no te has fijado Ja Porque es lo pis Ah es verdad Si estamos en blanco Oh que bien que suerte Estaba yo con el negro ahí Pensando Dime dónde está Aparte Aquí tenemos que aguantar hasta el final eh Los cuadrados Azules Tienen rayas blancas Ay mucho inventar eso Míralo Eso es un azul claro No se lo cree nadie No se lo cree nadie Y los verdes tienen Raya blanca Ese si Blanca como la nieve Nos tendríamos que freir Ahí Si Solo si toca ir los verdes Eso si Por dentro tienen blanca Estoy de acuerdo Te cantero Míralo Míralo Mira míralo Epa De�aca No me toques Te toks Me has tocado conmí A menos 100 Os habéis tocado mutuamente Eh Ha sido el Menos 100 Osea que llevais Yo llevo como 300 ui Llevaras 200 menos 100 Y ahora porque me has tocado capa ya tienes 200 más No, el puñito se cayó No te he tocado, no te he llegado a tocar Así que chicos Me he ganado 300 más No, yo estoy bien todavía, ¿dónde vas? Si he ganado Si yo no he tocado a nadie Si estás a menos 100 ¿Qué va? Nos hemos ganado 300 Ahora tú 200 y yo 500 Ya llevo un lío de ganar Es que ya no sé, no sé, no sé Ya perdió la cuenta Yo ahora mismo tengo Hemos perdido la cuenta chicos, no nos enteramos de nada Si, porque gana 300, al ganar gana 300 Pero había perdido 100 al tocarte No, no me lleva a tocar creo Si, los tocasteis mutuamente Si, tanto, os habéis tocado mutuamente Bueno vale, pues yo tengo 100 Así sí Última partida, deseándonos toda la suerte del mundo Y la definitiva Aquí se sabrá quién me ha tocado Ojo, ojo que hay líneas Ojo a las rayas, aquí sí que hay líneas ¿Qué será? Nicolás O Pacheto Hay mucho blanco Hay un Yeti, eh Hay un Yeti Uy, hay otro esqueleto Cuidado que no sé La línea blanca no la podemos tocar Hay un chiquito que lleva una cosa aquí Menos mal que la poli no se fija en lo básico Pero bueno, mira Así ya nos va bien Eh, la raya blanca La has pisado Menos 100 Eh, no la he pisado No Anda que no Mira, este es de un chino, ¿no? El chino es de blanco, sí que es verdad Dios Otra, otra Eh, no, no, no Ah, la estrellita de encima también tiene De la cosa esta Ah, va, ya he ganado primero Eh, Nico está Vas muy rápido, eh, Nico No me da tiempo De lo rápido que vas No me da tiempo Es que es muy sencillo Oh, acabo de hacer un Tu, tu, tu He hecho un Parecía hacker ¿Has visto? No, he saltado en la dimensión O sea Ni he hecho ni el doble salto Con uno normal Ha habido un corte en la dimensión Espacio-tiempo Sí, hemos ganado 100, 200 Pobre, pobre poli La poli está desesperada, chicos Ya no sabe qué hacer Nos quedan dos rondas Delito mayor Pase No, no, que era una broma, hombre Delito mayor Nada de bromas con la autoridad Venga, no nos toca la nieve Qué suerte, eh Mira que Esperar a la última ronda Estar a la última ronda Madre mía, todos los La última puede ser la más peligrosa Te has tirado, Niquiño Te he visto caer Ahora, adiós Hay mucho Eh, mira Blanco, blanco Hay blanco por todos lados Nos hemos tocado, Nico Nos hemos tocado, creo ¿Ya empiezas a hacer el skate? Ah, que me toca el Yeti Ese cocinero Venga Que me haga unas salchichas Ah Ah Uf Bien, bien, bien Buena, buena Jesús Autoridad La fuerza Policía La fuerza bruta Policía Si toca Una cosa Si esto fuera gris, Nico Madre mía Lo tenemos Me acabas de dar una idea Chicos El próximo vídeo Será prohibido Tocar el gris Toma Ja, ja, ja No He pisado He pisado la meta Pero bueno Como he ganado 100 Me quedo a 200 200 200 Y yo 600 Tú estás No me ha ido el A ver el este No se clasifica Mira, perdemos Dos de blanco Uno Por lo menos Esto es la final Guau Te imaginas Si hubiese tocado El color negro Esta es la final Si, no Ay Dios La final No quiero hacer el protip Este Ay Dios Mira, mira Pensaba que esta sería la nieve Y todo lo contrario Chicos Negro Ah Me he fudido No sé hacer el protip Ah Las bolas esas Llevan blanco Es verdad Si te toca Es blanco Tienes razón Atienda a Nikiño Atienda a Nikiño Atienda a Nikiño Me ha dado La bola Me ha dado Pero No Si, 100 La ha dado el Nico La ha dado A mi me queda solo 100 Me ha dado el Nico Y ya está Gané Vení 100 Pero gané 200 Y tengo 200 Otra vez Otra vez Ha ganado Tú Pacheto A prisión Ya sabes Lo que te toca Ya lo sé chicos Y vosotros Y vosotros ya sabéis Que os toca Un like muy gordo Para liberarme Que salga rápido Y pueda continuar jugando Por favor No, no, no Muchas gracias Hasta pronto